Oigan a Gustavo Francisco tan desvergonzado. Por Luis Guillermo Vélez a través de su cuenta x arroba Luis Guillermo VL. Primero, no hizo nada cuando fue alcalde y ordenó no hacer chingazador porque no se necesitaba. Por esa razón Bogotá está el racionamiento de agua. Segundo, no ha hecho nada más que hablar de la transición energética con poquísimas adiciones a la capacidad de generación y transmisión. Tercero, no ha hecho nada para incentivar el ahorro de energía y agua a pesar de que desde mediados de 2023 se pronosticó la situación hidrológica crítica que está padeciendo el país. Ni Dios ni la codicia tienen nada que ver, solo la increíble ineptitud del gobierno. Gustavo Francisco